Con tan solo 7 años de edad fue sometida con éxito a una delicada cirugía de trasplante. Su pasión por el golf comenzó hace 12 años de la manera menos pensada. Hoy converso con la bicampeona mundial entre deportistas trasplantados. Ella es Tatiana. Hola Tatiana. Hola Pelú, ¿cómo estás? Qué gusto estar solita y charlar de todo. Verdad que sí, verdad que sí. Bueno, te conocí porque sos una niña, una nena que tiene un corazón de otra persona. Bueno, la verdad que es algo así. Tengo un corazón nuevo y yo le digo que es mi segunda oportunidad. Así mismo, así mismo. ¿Cómo fue? ¿Hace cuántos años? Hace, bueno, este año se cumplen 12 años de mi trasplante. Así que yo tengo 18 años, entre poco cumplo 19. Así que puedo decir que tengo más años con el trasplante que sin el trasplante. Que en tu vida, que en toda tu vida. Toda mi vida. ¿Cómo era tu vida antes? ¿Llegas a recordar cómo era hace 12 años? Sí, recuerdo bastante bien y fue un capítulo bastante escuro en mi vida porque en ese momento yo tenía 5 años cuando me diagnosticaron la enfermedad. Entonces, a esa edad lo único que quería hacer era jugar, corretear por ahí, ¿verdad? Pero no podía porque me diagnosticaron esa enfermedad y a medida corría, me cansaba. Cada vez era como que me iba pagando más, los síntomas hacían más fuertes. ¿Tenés recuerdos de ese momento? Sí, tengo muchos recuerdos. Muchos recuerdos, algunas fotos también. Y la verdad que era como que me iba pagando. Me iba pagando con el paso del tiempo. Lo que habrá sido para tus padres, ¿no? Y para ellos, más que nada también porque no querían perderme tampoco. Yo sé que mis padres me quieren muchísimo. Como claro, como todo. Padre, imagínate que te digan eso. ¿Y qué sucede cuando reciban la noticia? Bueno, primero cuando les informan que existe la posibilidad de un trasplante y que eso cambiaría tu vida. Bueno, mamá estaba en el hospital conmigo y papá había vuelto de España porque él viajó a España para buscar que se me al trasplante allá porque acá no tenía chances de vida. Sí. Él volvió de urgencia porque le dijeron que ya conmigo ya no había caso, ya tenía que venir prácticamente para despedirse de mí porque ya no había caso conmigo. Qué fuerte. Y ya de todas formas yo no iba a soportar un vuelo de avión así que no... Qué fuerte. No iban a poder llevarme a otro país a que me hagan el trasplante. Ya no había esperanzas. Claro, y si me llevaban a otro país para que me hagan el trasplante tenía que entrar a una lista de espera y ahí para conseguir otra vez un donante. Ya no tenías tiempo. Claro. Entonces fue en esa última semana de vida que apareció mi donante. En esa última semana, en el límite. Ya en el límite, ya cuando parecía que ya no había ninguna esperanza aparece mi donante. ¿Y quién recibe la llamada para papá o mamá donde le dicen...? Tengo entendido que recibió mi mamá una llamada desde Ciudad del Este. ¿Desde Ciudad del Este? ¿Con la posibilidad de una persona, una niñita era también? Sí. Porque eso tiene mucho que ver, tenía que ser compatible y el tamaño seguramente, explícame. Sí, sí, era una niña de mi edad, así que tenemos la misma edad casi. Y le llamaron a mamá, le hablaron de un posible donante, mamá se emocionó, no supo cómo reaccionar, le avisó a los médicos, los médicos como son un poco fríos, ¿verdad? Entonces le dijeron, déjalo a nosotros, nosotros nos vamos a encargar. Después no le avisaron nada más, pero había sido así. Ya se armó todo un equipo de ablación, de procuración para ir a esta Ciudad del Este y traerme el corazón. Tu nuevo corazón. Y lo más importante en todo esto, Pelu, es que no es que te vas y traes y ya está. Tenés que convencerle, tenés que hablar con la familia del donante. Obviamente. Porque ellos son los que deciden. Y yo hasta ahora siempre voy a estar agradecida con ese gesto, porque en ese momento de dolor, y en ese momento de desesperación de esa familia, ellos decidieron, la mamá dijo, bueno, yo ya perdí a mi hija y no voy a permitir que otra madre pierda a su hija. Entonces ella decidió salvarme la vida. Ella tomó esa decisión y gracias a eso hoy estoy acá. Es fuerte. Sí. ¿Tuvieron la oportunidad de hablar con esa familia ustedes? Bueno, la verdad que solamente por teléfono, hasta ahora. Y las veces que hablamos por teléfono, créeme que la que más lloro soy yo, porque nunca voy a encontrar la forma de agradecer completamente ese gesto, porque me salvaron la vida, me dieron esta segunda oportunidad. Y no sabes, ahora valoro muchísimo mi vida. Son 12 años que estás con el corazón de ella, que ya es tuyo. Bueno, ahora es mío, pero es nuestro. Es de ustedes. Y cuando vos te haces ahora campeona, tenés medallas, ¿en qué momento también de tu vida decidís el deporte y practicar golf? Bueno, la verdad que yo siempre fui bastante hiperactiva, siempre fui muy deportiva, competitiva, siempre quise ganar y todo eso. El golf es algo que nació en mí cuando estaba en el hospital, ya después de mi trasplante, en ese proceso de recuperación. Estaba todavía en terapia. No tenía que hacer esfuerzo. No podía hacer ningún esfuerzo. Estaba todavía en ese periodo de prueba de que podía tener un rechazo, de que podía que no. Y todo eso tenía muchos cuidados, ¿verdad? Porque era recién trasplantada. Entonces, mi único medio de entretenimiento de repente era la tele, pero la tele no era lo mismo. O sea, solamente tenía noticieros. Eso a mí no me gustaba tanto, ¿verdad? Era chiquita. Eran los celulares, esos chiquititos que tenían el juego de la viborita. Estamos hablando de 12 años atrás, Pelu. No había los smartphones. No, no, no. Entonces, tenía la viborita y un juego que era de golf. La viborita ya me aburrió. Todos los días jugaba la viborita. No podía hacer otra cosa. No podía salir al patio. Entonces, probé el de golf. ¿Para qué probé el de golf, Pelu? ¿Te enamoraste ahí? Me enamoré ahí mismo cuando me dieron de alta todo lo que quería era conocer ese campo verde. Y, ¿por qué no aprender a pegar y aprender a hacer un swing? ¿Y a quién le contaste eso? Mira, me gusta el golf. A mis padres. ¿Sí? A papá. ¿Y qué hicieron? Y bueno... ¿Salieron de alta? Me dieron de alta después de un tiempo, ¿verdad? Yo que les insistía a mis padres. ¿No te olvidaste vos de eso? Claro que no. Yo quería. Y fue papá el que, el que, el que el pila, vamos a decir, el que me llevó a la Asunción de los Club una vez. Y ahí me presentó a mi profesor, o sea, a mi entrenador que hasta ahora es mi entrenador que es el jugador profesional Héctor Ortega. ¿Hasta ahora? Hasta ahora, él mismo. Y me enseñó a pegar la pelota y después de varios intentos, aunque tengo que decir que en el primer intento ya le agarré la pelota, eso sí. Sí. Pero empecé a pegar bien y ahí ya me enamoré. Una vez que empezaba a pegar bien la pelota ya no hay vuelta atrás, ya quieres jugar, quieres salir a la cancha. Después ya salí a la cancha, no en el mismo día. El golf, como todo deporte, tiene su proceso. Es como aprender a caminar. Sí. O es como aprender un nuevo idioma. Hoy aprendes algunas palabras, después ya aprendes a hacer las conjugaciones. Es algo así, ¿verdad? Entonces, empecé a salir a la cancha. Al principio no tenía mucho apoyo por parte de mis médicos porque ellos tenían miedo de cómo eso me podía afectar a mí. Que son cuatro a cinco horas de pura caminata, que estás bajo el sol, que a veces hace frío. Es mucho esfuerzo. Sí, la verdad que sí. Y no es solamente la parte física, sino que también la parte mental. Porque vos tenés una situación, son como los problemas de matemática. Tenés que ver cómo resolver, acuerda la situación. Por ejemplo, tenés viento, tenés lluvia, tenés sol. El sol no afecta, ¿verdad? O tenés árboles, el pasto, la arena, todo eso influye. Entonces, siempre tenés que pensar en tu tiro y en el siguiente. Pero siempre tenés que pensar en el tiro que vas a hacer. ¿Tenés una medicación de por vida? Sí, antirrechazos. Bien. ¿Esa medicación te la proporciona el Estado, el Ministerio, o te la tienen que comprar ustedes? No, no, no. Eso viene, eso nos proporciona el Instituto Nacional de Asociación de Conflante, que es dependiente del Ministerio de Salud. Sí, sí, sí. Entonces, vos estás acostumbrada que tenés que tomar tu medicación y cuando viajar la llevas también. Sí, sí. Estás representándonos en el mundo. Y bueno, ahora mismo sí. Te encontrás con gente que es igual a vos, que ha recibido trasplantes también. Sí. De corazón, de riñón. De corazón, de riñón, de hígado, de pulmón, de todo. ¿Qué hacen cuando se encuentran? ¿Se encuentran experiencias? Sí, hablamos y es simpático porque vos le preguntás, ¿qué tal? ¿De qué país sos? Y bueno, yo soy de Noruega, te dicen, ¿verdad? Ah, mira, ¿qué trasplante tenés? Y yo tengo de corazón, yo tengo de riñón, yo tengo de hígado, guau. ¿Y cuánto tiempo, verdad? Y tantos años. Conocí a personas que tenían ya más de 30 años de trasplante, algunos que tenían apenas un año y medio de trasplante. Y todos ahí yo quedo, ¿verdad? Porque yo conozco a personas que tienen más años de trasplante y yo digo, guau, digo. Claro. ¿Cuántos años, verdad? Yo conozco a personas que tienen menos años de trasplante y escuchan que yo tengo 12 años de trasplante y me dicen, guau, y es así. Y cada uno. Pero vos sentís que en nuestro país nos falta mucho todavía para tener esa conciencia de la donación de órganos con respecto a los otros países como Alemania, que vos conociste, países desarrollados. Bueno, te voy a decir la verdad. La semana pasada estuve por Newcastle, Inglaterra, y son países súper, súper desarrollados. Pero ellos, por más que existan leyes, lo más importante es trabajar en campañas de donación de órganos. Yo conocí a gente que vive ahí en Newcastle y me decían, guau, vos participás en el mundial, tenés trasplante. Mira, un poco, yo me inscribí como voluntario para este mundial porque yo también apoyo esta campaña. Y todos tenían un porqué, ¿verdad? Porque yo tuve un conocido que necesitó un trasplante y que hubo negativo. O sea, lo que me decís que de cualquier manera necesitan hacer campañas y tener a la gente conscientemente. Necesitan, se necesita de eso. Por más que existan leyes, lo más importante es que la gente sepa el porqué es importante tomar esa decisión del sí. Bueno, vos sos un ejemplo por qué es tan importante, ¿verdad? Bueno, al menos, digo, valió la pena, ¿verdad? Siempre quiero decirle eso a la gente que valió la pena. Porque hoy, gracias a eso, por ejemplo, puedo representar a mi país, puedo continuar con mis estudios y puedo cumplir mis sueños. Imagínate lo que sí le preguntamos a tu papá lo que diría, ¿no? Imagínate, 12 años con una hija, el ser trasplantada. Uno dice, ¿una persona enferma o ya sos una persona sana? Bueno, no soy una persona enferma, soy una persona sana, totalmente lo contrario. El hecho de ser trasplantada, no puedo decir yo, yo soy Tatiana, soy trasplantada. No puedo decir soy trasplantada. El trasplante es algo que a mí me pasó nada más. El trasplante no es, vamos a decir, una excusa para no hacer algo porque yo soy trasplantada. Yo no puedo hacer eso, yo no puedo hacer eso porque yo soy trasplantada. No podemos decir eso. Vos no tenés esos límites, no te pones esos límites. No, es que no tenemos esos límites. Para llegar a esa situación, de ese pensamiento, ¿tuviste que tener psicólogos al lado? ¿Tuviste apoyo de ese tipo? Bueno, psicólogos siempre estuvieron disponibles para mí, pero yo soy una persona que es un poco cara dura, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque siempre quise demostrar que no, que yo no estoy enferma. Inclusive, cuando estaba en el colegio, los profesores y, Tati, vos no podés hacer eso seguramente. De manera especial te trataba, ¿no? Siempre me trataron así. Yo, no, claro que yo puedo. Imagínate, cuando yo descubrí esto de los juegos del latinoamericano y el mundial, dije, wow, ellos hacen un deporte a nivel profesional casi porque... Porque yo no. Porque yo no, ¿verdad? Yo también puedo. Sí, ellos hacen, yo también puedo. Siempre dije eso. Entonces, siempre me puse esos objetivos, ¿verdad? De ir mejorando. Por ejemplo, en el golf. Mi nivel de golf no es el que era hace dos años. Practiqué muchísimo. Y, inclusive, las personas que jugaron en mi categoría, las chicas que jugaron en mi categoría, practicaban un montón también para este mundial. Cuando nos encontramos ese día, me dice la chica que salió conmigo hace dos años, la alemana, y me dice, ¿qué tal te fue, Tati? Bien, bien, bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo hiciste? Y tanto. Y vos, tanto, ¿verdad? Dios mío, no puedo creer que me haya ganado otra vez, me dijo. Porque practicó. Todos practicamos. Yo practiqué. Ella practicó. Ella, antes que yo llegara a la medalla de oro, entonces, obviamente, quería recuperar el título. Seguro, seguro. Pero Tatiana se lo trajo. Sí, algo así. Así mismo fue. Y cada año se suman más personas, cada año son más atletas. ¿Y cómo hacemos para que nuestra gente tenga conciencia realmente de la donación, de lo importante que es donar? Yo creo que lo más importante, Pelu, es fomentar historias de personas que pasaron por un trasplante. No solo la mía, sino de varias personas más que están acá en Paraguay, que se hicieron el trasplante acá. Y yo creo que eso es lo que a otras personas les motiva también. Dicen, mira, si vale la pena, ¿verdad? Porque es la verdad. A mí me salvaron la vida gracias a eso. Y por más que exista una ley, Pelu, lo que más tenemos que trabajar es esa conciencia. Total. Yo estoy totalmente de acuerdo. La conciencia, los mensajes que damos nosotros a través de los medios, las campañas, mucho más que una ley. Y Pelu, ¿sabes qué? Yo tengo mucho que agradecerle a los medios de comunicación, a la tele, a la radio, a los diarios, porque gracias a ese trabajo que hicieron, gracias a que difundieron mi caso, gracias a eso, esas personas se enteraron, te hablo de la familia de mi donante, de que yo estaba necesitando y por eso ellos tomaron la decisión. Gracias a los medios de comunicación. Realmente, cuando los casos se hacen mediáticos, la gente tiene la posibilidad de enterarse, ¿no? Es que gracias a eso podés tocar el corazón de muchas personas y podés salvar vidas. A mí me salvaron la vida. Te salvaron la vida. Pero imagina que hace 12 años que vos estás sana. Estás pidiendo, nos traes medallas, nos representás y sos una chica feliz. Y sí. Agradecida. Sí. ¿Qué le pedís a Dios? Y bueno, le pido que siempre me cuides, siempre me entregas felicidad, siempre cuida a mi familia y que siempre me ayuda a esas personas que están pasando por lo que yo pasé, porque sé que no es fácil. No es fácil. Siempre les mandé fuerza también, porque en este tipo de situaciones uno tiene que ser fuerte, tiene que tener mucha esperanza, nunca perder la fe. Cuando hablabas de los miedos, me imaginaba a tu mamá dejándote entrar al quirófano para hacerte ese trasplante. La que tuvo miedo fue ella seguramente. Eso, eso. Yo siempre pienso, ¿no? Porque bueno, uno se acuerda cuando mis niños se sacaban las amígdalas o cuando tuvo una intervención de hernia, el permitir que la anestesia nomás como madre te da miedo. Yo no sé lo que habrá pensado tu mamá en ese momento. Guau, yo creo que eso deberíamos de preguntarle a ella. Yo me acuerdo que me pusieron anestesia y me iba, iba entrando al quirófano, venía el doctor conmigo, venían mis padres y entré y vi unas cuantas luces y... Te despertaste con un nuevo corazón. Me desperté dos días después con un nuevo corazón y yo creía. Estaba que bailaba en una pata, pero todavía no podía caminar. Claro, siendo tan chiquita, esa conciencia que tenés hoy, ¿verdad? Qué diferente la dimensión que uno toma del tema. Porque estoy segura que si fuera hoy, a los 19 años, sería diferente tu conciencia a cuando tenías 8. Sí, eso influyó bastante también porque hay personas que de repente, claro, cuando uno va madurando se da cuenta de que existen otras posibilidades y es algo de que nos pasa todo, ¿verdad? Que también queremos pensar y esperar lo peor. Y no siempre es así, y menos en estas situaciones. Uno tiene que tener fe en la mente en positiva. ¿Sabes el nombre de ella? ¿O no podés decirlo? No. Bien, no lo digas. No. Gracias por este momento. Gracias, Pelusa. Gracias a vos. Disfruta de tu jugo. Bueno, voy a tomar el juguito de naranja. Disfruta de la vida. Disfruta de tu jugo. 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 Gracias.